El vicepresidente de la Asociación de Educadores del Meta resaltó que en el departamento no hay denuncias sobre amenazas en contra de docentes o instituciones educativas a pesar que en algunas zonas hay influencia de grupos al margen de la ley. Nosotros hemos estado monitoreando, hemos estado llamando a nuestros docentes en los municipios que ha estado informando al ejército en los medios de comunicación que hay orden público difícil, nuestros maestros dicen que con ellos no hay dificultades hasta ahora no han recibido amenazas, ningún requerimiento por parte de los grupos al margen de la ley. El dirigente cuestionó el hecho en el cual un vehículo al servicio de una institución fue retenido y pidió a la guerrilla respetar al sector educativo. Se ha estado la oportunidad para pedirle nuevamente y reiterar nuestro llamado a los grupos armados, a las fuerzas estatales para que por favor toda esta logística, los establecimientos educativos, los buses, las escuelas, los colegios, el maestro y los niños sean por supuesto respetados. Nosotros estamos al margen del conflicto armado. En el momento no se conocen denuncias en contra de instituciones educativas.